En el municipio de Atlixco el 90% de los nacimientos son de madres adolescentes, la mayoría de ellos no son planeados por la pareja y según datos arrojados por el Departamento de Registro Civil del municipio, se observan casos donde menores de 20 años abandonan la escolaridad básica y no contraen matrimonio al quedar embarazadas. También es otro problema que tenemos los menores, cada día las chicas se están embarazando menú edad, estamos hablando de que a partir de los 13 años ya se embarazan y tienen la nube a los 14, 15, entonces invitamos también a las chicas que no dejen de estudiar el hecho de que ya son mamás, pues que continúan, hay muchas mamás que lo han hecho y ahorita pues tienen ya una profesión, son profesionistas, pero también porque ellas pusieron algo, un extra, claro por supuesto, y ya tienen una carrerita y pues tienen obviamente una mejor calidad de vida que tanto tienen ellas como los otros. De los registros de nacimientos sí, en su mayoría son jóvenes, podemos decir que un 90% son de jóvenes y estamos hablando que hacemos alrededor de un promedio de 10 registros de nacimientos diarios, de 10 a 11 más o menos. En 2018 se ha presentado un fenómeno, las parejas jóvenes de entre 14 y 20 años llegan a registrar hasta dos niños como familia, estas parejas que tienen hijos en unión libre crea una inestabilidad en el núcleo familiar, dado que los jóvenes hoy en día buscan el sustento económico, muchos de ellos optan por migrar al suelo americano, con esto se deriva así el abandono de niños, ya que los padres dejan al menor con sus abuelos o parientes cercanos, mismo que genera una problemática en la documentación del niño o la niña según sea el caso. Aquí hay un fenómeno muy especial que se ha estado, ni lo conocemos porque vienen las personas y nos lo expresan, donde los papás tuvieron que emigrar a Estados Unidos y se quedan a cargo los hijos, a cargo de los abuelitos. Entonces el papá y la mamá rehacen sus vidas con otras personas y crean nuevas familias, dejando pues sin calor de hogar, podemos decirlo así, a los hijos que crearon durante el matrimonio que tuvieron. Entonces ya tienen nuevos compromisos, ya tienen nuevos hijos, ya tienen nuevos gastos, entonces ya difícilmente les hacen caso a los niños que se quedaron con los abuelitos y constantemente los abuelitos son los que se acercan a informarnos o lo que pasa es que la mamá se fue, el niño no lo dejó registrado y buscamos la manera de apoyar a los abuelitos para que el niño por lo menos cuente con su acta de nacimiento y pueda acudir a la primaria o al nivel en el que deben estar. Sí, son jóvenes y la mayoría se presentan en el estado de unión libre, no están casados, por eso es la invitación a las bodas comunitarias que regularice su estado civil.